En el video de hoy, estos piglins brutos tendrán que evitar que me pase Minecraft. Si ellos ganan, se llevan 500 dólares. Estos piglins comenzarán con una super hacha y una brújula para poder rastrearme. Además, tienen dos barras de vida y super fuerza. Pero yo seré un poderosísimo golem de hierro, una de las criaturas más fuertes de Minecraft. Tendré cinco barras de vida, super fuerza, con golpes que levantarán a mis enemigos por los aires. Y con mis brazos puedo picar super rápido cualquier bloque. Pero los golems no podemos nadar. Somos muy pesados y nos ahogaríamos si nos metemos al agua. También la lava me hace muchísimo daño y soy demasiado grande para entrar en ciertos lugares. Así que dime, ¿eres equipo golem o eres equipo piglin? 75.000 likes para más videos como este y comenta hierro. Bienvenidos. ¡Nada como spawnear recién calientito en esta aldea! Y el día de hoy me enfrentaré con estas dos bestias puercas asquerosas, roñosas, olorosas, increíblemente sexys. Chimón, ¿tienen frío? Sí, un poquito. ¡Un poquitito! Te lo decían que están temblando, amigo, un poquito. No la verga, espérate, espérate. ¿Qué haces? Espérate, que es que ya me tiene cansado ese narizón que me está viendo mato. ¡No, pero! ¡Amigo, ese es mi familia, desgraciado! Vale, esto comienza, esto comienza, es una guerra por mi vida. ¡Ay, qué bonito frijol tengo en la camisa, me va a fa-chit! ¡Chicos, han matado a un miembro de mi familia! No se los perdonaré. Aunque sea un cazadores versus corredor, me los voy a traer el día de hoy. ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Mi aldeano, mi golem! ¡Deja a mi hermano! ¡Toma, toma, toma! ¡Chicos, toma! ¡Toma, mato! ¡No, mi hermano! ¡Ese hierro es mío! ¡Ese hierro me sirve! ¡Toma, toma, toma, mamón! ¡Ahí está! Vale, ahora sí, amigos. Tengo cinco barras de vida. Y aunque ustedes tengan... ¿Cómo? ¡WTF, ¿qué volviste? ¿Me bajó un montón y...? ¿WTF, con ellos? Me bajaste cinco corazones de un golpe, pero... ¡Matemos a todos los aldeanos! ¡Amigo, no! ¡Ni de pedo, ni de pedo! ¡Muerto, muerto! ¡No, no, quítame, quítame, quítame! ¡No, no, no, no! ¡No me mató, loco! ¡Ven aquí, pancracio, ven aquí! ¡No, desgraciado! ¡No, deja a mis hermanitos! ¡No te escapes, maldito chango! ¡Desgraciados, amigo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No tengo! ¡Deja a mi familia! ¡No, no, no, no! ¡No, entre dos, no! ¡Este dos, no, desgraciados! ¡Te voy a matar, pancracio! ¡No me importa que sea un corredor versus cazador! ¡Hoy tengo mucha fuerza, amigo! ¡Y aunque esté este ganache a super pu... ¡No! ¡No, yo no puedo entrar ahí! ¡Ya valió! ¡Hola! ¿Puedo? ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ayuda, Dani! ¡Ayúdame! ¡Eso es trampa, amigo! ¡Eh, ven por acá, ven por acá! ¡No, viejo! ¡Viejo, viejo! ¡No, se metió! ¡A ver cómo pasas! ¡A ver cómo pasas! ¡No, deja a mi golem! ¡Desgraciado! ¡Eres un hijo de tu mamá, güey! ¿Quieres este iron? ¡Sí, por favor! ¡Tengo nueve! Me da igual que tengas nueve, yo tengo un super pick ¡Mira cómo rompo piedra, amigo! ¡A ver! El rayo McQueen se queda corto, amigo Vale, necesito hacerme una... ¿Qué me hago? Una... Un hacha Un hacha para agarrar más maderita ¡Perfecto! Vale, hay que concentrarnos, chicos Tengo que pasar en Minecraft Y el día de hoy tengo las de ganar Oiga, no apostemos dinero ¿Quién apostar? Unos mil No, no, no ¿Cómo crees que mil dólares? ¡No mames! Lo máximo que les pongo son 500, amigo Bueno, 500 Para cada uno Pero si yo ganó... Pero si... Ay, muchas gracias por el hierro Muy amable Oye, andas muy confiado, ¿no? Sí, sí Yo sé que voy a ganar Ya vas a ver, tonto 500 dólares Pero si yo gano, yo me los llevo también, ¿eh? O sea, tú me das 250 Y Dani, 250 en algo ¿Vale? Ah, su madre, su madre, su madre Ya me bajó una barra de vida Amigo, what the fuck Ya me bajó dos barras de vida, amigo Amigo What the fuck, amigo Se sacó, se sacó la... Se sacó la... Sí Vale, agarramos esta maderita Van a ir... What the fuck, amigo ¿Qué hace ese chango allá arriba? ¡Maldito mono capuchino! ¿Cuál va? Tú quédate ahí, muy bien, miedoso Tú quédate ahí Ya vas a ver, tú chivio Tú chivio, iron golem Ven aquí Tú quédate ahí mientras yo agarro madera Vale, compañeros aldeanos Puede que los abandone ahorita Pero es por un buen fin, ¿sabes? Tengo que ir a matar al ender dragon Uh... Uh... Estoy viendo aquí a lo lejos Un poquitín de hierro allá adelante Uy, allá me parece que estoy viendo un portal Vale, vale El problema es que... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Un elemento, un elemento, un elemento! ¡No! ¡No! ¡No, desgraciado! ¡No, desgraciado! ¡A ver cómo... ¡A ver cómo... ¡A ver cómo... ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡A ver cómo irá! ¡Te la tele, la doy! ¡Desgraciado, amigo! ¡Eres una mierda! ¡Te estás borrando! ¡Se está borrando de que los golem no sabemos nadar! ¡Sácate! ¡A ver cómo! ¡Lo moquino, lo moquino! ¡La máquina! ¡Dijelo! No, 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 esto es mío, es Iron es mío, amigo, en un bote sí puedo ir, amigo, en un bote sí puedo ir, desgraciado Es mío, Iron Amigo, qué miedo, pensé que me iba a ahogar ahí, ¿sabes? Desgraciado, el portillo Es mío, es mío Le faltan tres bloques de obsidiana, no, no hay obsidiana, chicos, tuve mala suerte, pero tengo un encendedor, mínimo algo es algo y armadura de oro, ¿sabes? Escucho un puerco, escucho un puerco, ¿por qué estás en los árboles, desgraciado? Porque soy un capuchino, papi Hay un bloque de oro ahí, pues no puedo hacer nada con este portal, pero no estaría mal guardar las coordenadas, ¿eh? Mira, mi ladero, un golem, dame mi hierro, dame mis cosas, mira lo rápido que peco, niño Mira lo rápido que pico todo, amigo, parezco el rayo McQueen Espérate, esto tarda un poquito más, ahí está, muchas gracias, ¿cómo andamos, chicos? ¿Miedo o qué? Muy bien, ¿y tú qué tal? No, 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 ¿qué va a ser eso? Miedo o qué, 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 miedo o qué Talgones, venga, ¿para qué haces? ¿Qué te crafteas, eh? ¿Sabes, ese crafteo me sirve? ¡No, adiós, por gracia! ¡Huevos! No te voy a dejar hacer un bote, no te voy a hacer lo del bote ¡No, y me sale crafteo! Ok, entonces toca hacernos maderita de chill, vale, y lo que haré va a ser hacer esto Meter mi hierro aquí y cocinarlo, perfecto ¡Bromita! Ahí está, su madre, su madre, lo que tengo que hacer es proteger mi hierro ¡Dani, roba de las cosas! ¡No, no, no, dejen mis cosas! ¡Dejen mis cosas, desgraciados! ¡Eh, que estás crafteándote ahí, eh! ¡Nada, nada, nada! ¡Eh, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡La cabrón, dejenos! ¡No! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ahí la máquina! ¡Ay, la máquina! ¡Ay, no! ¡Aleguése de aquí! ¡Ahí está, amigo! ¡Eh, pues mírate, mijito! ¡Ahí está el horto! ¡No! ¡No! ¡Vale, lo agarre todo, sí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo recuperé! Amigos, unas ratas asquerosas Vale, mi plan es rapidísimo encontrar una mina, poder picar, encontrar diamantes... ¡Uh! ¡Ah, chale, güey! Encontré ahorita... Encontré una rabín, pero esta rabín no... ¡Ah, está muy estrecha! Como tu mamá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí, por mí, por mí, desgraciados! ¡Espérate! ¡No, no, no, no! A ver, pico, rapidísimo ¡Pero rapidísimo! ¡Ni, guau! ¡Suma! ¡Te bajas! ¡Adiós! ¡Adiós, pancrasio! ¿Cómo no te vas a meter aquí con la bestia, amigo? ¡Soy un pinche león! Vale ¡Uh! Vale Primera mina encontrada Los zombies me hacen... Me van a atacar, ¿verdad? Sí, creo que sí Ok, tengo que hacer espacio Rapidísimo Esto no lo quiero... ¡Ah! ¡Sú! ¡Sáquese! ¡Aquí estoy! ¡Oh, la máquina! ¡La máquina! ¡Sácate, sácate en el gol! Rápido, rápido, rápido Esta mía es muy buena, mi WTF Va full abajo Y está espaciosa Como me gustan Vale, vale Subimos, subimos, subimos ¡Listo! ¡Ay, aire fresco, amigo! ¡Listo! ¡Ay, por poco me empiezan a sudar las axilas Y no quiero arruinar esta camisa Gucci! ¡Ay, lo que hubiera hecho hubiera sido un escudo, güey! Hubiera sido buena idea Bueno, voy a arreglar este portal Me tengo que arreglarlo ¡Uy, qué rápido la pico, amigo! ¡What the fuck! Y con esto tengo... Escuché un puerquito, amigo Escuché un cochipuerco Escuché un cochipuerco Pero no sé Yo, adiós Que les vaya bien, chicos ¡Nos vemos! ¡Ya, transporté a la loco! ¡Hijo de la madre! ¡What the fuck, amigo! Aparecieron en un lugar muy feo Pero bueno, tengo que buscar una fortaleza ¡Ahí te voy, Nether! ¡Ah! ¡Uy, casi me caigo! Vale, chicos Estoy picando Pero ya estoy viendo a lo lejos Mi primer fortale... Amigo, ¿cuánto? Dios mío, picó un montón de bloques Para llegar hasta acá ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Listo! ¿Qué hago? Bueno ¡No, andamos, papi! ¡What the fuck! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Ey! ¿Por qué fue el hierro? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fue el hierro! ¡Fue el hierro! ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! Aquí no hay nada ¡Dios mío! Vale, estoy llegando... ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Widder! ¡Es que... ¡Su madre, amigo Loma! ¡Le reseté el Windows, amigo! ¡Ese pana! Estoy muy cheto ¿Será que a los Blaze me los trono de un golpe? Justamente aquí hay uno A ver No, de uno no Pero de dos sí O sea que estamos chidos Ahora, acércate, cabrón ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Uno! ¡Tres diamantes! ¡What the fuck! ¡A huevo! ¿Y aquí? ¿Tienes el cobrecito? A ver Dos de oro ¡Uy! ¡Una silla de montar! ¡Uy! 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 ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¿Qué están haciendo, chicos? Nada Nada Los había visto por aquí, amigo ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Sáquense de aquí! ¡Sáquense de aquí! ¡Amigo! 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 ¡Sí me están montando! ¡Sáquense! Voy a... ¡A focusear a uno! ¡A focusear a uno! ¡A focusear a uno! ¡Se ha dicho! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡No! ¡Está quemando! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Ven aquí, Pankracio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Maldito horno! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Pankracio! ¡No! ¡No! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Casi me truenan! ¡Estuvo cerca! ¿What the fuck! ¡Entre el Blaze y ustedes! ¡Qué pedo, amigo! ¡Me gustó! No, aquí no Uh, un cofrecito, espérate Viejo, rápido, rápido, rápido Hay que llegar y matarlo No sé dónde está, pero mira Le voy a romper el spawner, puerco A ver si sigue diciendo que va a conseguir los laces Rompéselo Lo quité, lo quité, lo quité ¿Qué? El spawner ya no lo necesito, amigo Tengo nueve baratas de laces Y ya, y yo creo que ya me tengo que irme para Olvídelo, chicos Ahora encontré un portal Digo, un portal Un bosque de estos azules, güey De los Enderman Ah, what the fuck Chatlacuaches de Oaxaca Amigo, me encontré a cuatro piglins como ustedes No, hay más puerquitos aquí, sáquense Sáquense, me quieren asaltar, amigo Me pidieron la hora, what the fuck, qué miedo What the fuck Hola A que veas, Silvio Nuestra familia está de nuestro lado What the fuck, igual no iban a estar ahí, adiós Me pon acá Si tanto quieres, pero por acá, desgraciado What, what the fuck, what the fuck What the fuck, what the fuck Désimo Ahora sí, chicos Con 15 perlas Ay, what the fuck, sus primos Con 15 perlas Y un montón de Pero muérete Ahí está, con 15 perlas Y un montón de varitas de Blaze Es momento de irnos Uy, what the fuck Mi armadura está muy rota, eh Voy a hacer una pechera de diamante A ver, para durar más A ver, ahí estamos A ver, ahí está, con 15 perlas What the fuck What the fuck Estaba detrás mío Estaba detrás, que desgraciado Ya me sé la técnica Ya me sé la técnica Hay que matar a uno de ustedes Amigo Amigo, qué miedo Qué miedo, qué miedo, qué miedo Qué miedo No, 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 no Que te vayan a ir al gula Te voy a mandar al gula Uy, adiós, panita Ahora sí, a buscar el portal, amigo Uy, no va con esa pelea Al día siguiente Ay, por fin, güey Ya encontré el portal No sé de cuánto tiempo Me vas de aquí, ¿sabes? No puede ser Amigo ¿Cómo se me va a ganar, loco? Lo que a mí me saca Lo que a mí me sorprende, güey Es cómo ustedes no volvieron a entrar al nether, ¿sabes? ¿Ya se rindieron? No, no, es que ya nos rendimos Ya nos vas a ganar ¿Ya pa' qué? Ya, ya, ¿por qué nos importamos? Así que chiste Yo una vez me hago los ojos Aquí tenemos 15 ojos, amigo What the fuck ¿Qué te ríes? No, 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 no Estoy llorando, estoy llorando No me estoy riendo, ¿no? ¿Cómo crees? Amigo, no confío en el abuelo Tiene una mente malvada, amigo No, 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 no No, 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 no Pensé que me estaban viendo, güey Me hicieron buscar arriba y todo A ver, entramos al portal Nos transportamos Bienvenidos Y ahora sí al azar el primer ojo, amigo Por favor, cargue Su madre me está cargando el mundo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me hicieron 3D? Amigo Amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por el lava? Espérate, no, no Espérate Espérate, me pongo bloques No puedo caerme en la lava, amigos Me hundo Espérate, rompo Te voy a caer Ya te he caído No, no Tengo que salir, amigo Tengo que ir rápido, bloques Dale, dale, dale Dale, dale No, no, no No, no, no No, no No, no Me estoy de correr, amigo No 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 No, amigo No, amigo No, amigo Por favor No, el ojo se va para allá, amigo El ojo se va para allá El ojo se va para allá Esperen aquí, si tienen huevos Esperen aquí, si tienen huevos No, 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 no Toma No, no, no Dale, dale, dale Sin miedo, sin miedo, sin miedo Mi culo Mi culo Muérete Muérete, amigo Su madre, su madre No, no No, no Me bajó Me bajó un montón No, una barra de vida, amigo Estoy a la fe Dale, dale Dale No, no No, no 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 Lo Le dijo, le dijo, le dijo, le dijo Toma Marelle Jejeje Wuh Gracias por ver el video.